Haces un clic ahí y automáticamente te va a hacer un cartelito que dice es seguro de quitar el cartel. Y ahí sí retiramos el pendrive, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar, ahí está. Vamos a copiar nuevamente y te invito a que entres al Nero Express. ¡Ay, me saqué! No, no pusiste. Ahora el Nero Express quiere un DVD de datos. ¿Dividi de datos? O sea, datos, CD, datos, DVD. Bien, entramos. Bien, cuando entramos y hicimos un clic ahí, automáticamente te va a abrir una ventana y te va a mostrar que vos dentro de este DVD, con un rótulo llamado películas, ya tenés un archivo que se llama CAR2. Sí. ¿Sí? Entonces ahí adentro vamos a arrastrar, vamos a hacer un click y arrastre. Esta ventanita te invito a que la muevas hacia los costados desde la barra de títulos. Hércules, soltamos, venimos por aquí, agarramos, hacemos un click en la barra de títulos de la ventana de mi partición D, hacemos un click, la subimos un poquito, ahí nomás, ahí nomás. Y con esta barrita vamos a ir bajando, baja, baja todo lo que puedas, a ver, bajamos. Y cuando encontremos a Hércules, hacemos un click, nos soltamos con el izquierdo y lo arrastramos hasta la ventana de Nero. Soltamos. ¿Ahí? Soltamos, sí. Y automáticamente te dice la capacidad total. Sí. Va, esta ventana que está a tu izquierda, minimizala. Vamos con el botón siguiente y ahí automáticamente te dice si vos podés permitir, que te permita haciendo otra grabación. Ves que dice permitir añadir archivos posteriormente. Ya está tildado. Hacemos un click en grabar y automáticamente, si el CD estaría cerrado, no te deja grabar absolutamente nada. Te dice introduzca el disco, es hoy posible grabar datos o lo que sea, lo que sea, lo que sea. Bueno, yo que no sé lo que hubiera hecho si me salía eso, ni hubiera mirado lo que decían los cuadraditos. Bueno, bueno, claro, y que más que un DVD al PP. En lugar de usar dos DVD para dos películas, como estamos haciendo ahora, estamos usando una sola película, perdón, dos películas con un solo DVD. Claro. Bien, y ahora vamos a probar, a ver esto, el pendrive, a ver si funciona. Vamos a prender la televisión y vamos a conectar el pendrive en el puerto USB para verificar si toma la película que acabamos de grabar. Yo sé que tiene, pero ni lo viene. Porque encima lo puso arriba, pero no tenemos lugares, pero no se puede. Vos fijate, acá la tele, fijate, ahí a los postalitos tiene los postalitos USB. Son los H&M que son diferentes, son un USB, ¿sí? Entonces, conectamos ahí, y ahora acá, lo voy a poner ahí, al, feliz, un USB y ya, después le tengo que subir el brillo a este. A ver, este, este, si, ¿cómo está? No, parecía como un tránsito, a ver si era este, si, aquí, aquí, aquí. ¿Se está poniendo en la zona? Sí, aquí, 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 aquí. Ahora, aquí, aquí. A ver si era este, ahí está, ahí está. A ver, aquí está un nuevo. Hago un clic y me va a mostrar lo que aparece en el pendrive, en este caso va a aparecer un archivo que se llama CAR, que cuando va a apretarse OK, ENTER, automáticamente existe televisión, lo lee al formato de MKB, pero es como resultado, la película. Y no tenia que tener un reproductor de Blu-ray, no tenia que tener una consola de juegos, nada, pero vos fijate netamente que con este proceso hemos puesto el MKB en el USB de la televisión y ahora estamos viendo la película en la tele sin necesidad de un reproductor de Blu-ray, ni nada, ni una consola de juegos como la Playstation 3, ni nada, directamente estamos viendo el archivo HD en esta cuestión. Bueno, con esto estamos cerrando entonces la clase, fijate que acá, bueno, te estás llevando los conocimientos de cómo trabajar con el tema del nero, y bueno, para la clase que viene, ya que bueno, vos tenés tu pendrive, ya lo tenés ahí, quiero que me pongas los archivitos pendientes, en este caso que habíamos hablado con el Actube Catcher, cómo bajar los videos de YouTube, que son los temas que habíamos visto en la clase pasada, y que me lo grabes ahí como para que yo ya pueda verificar tu tarea. De esa manera ya tendríamos la posibilidad de trabajar el tema, ¿sí? Bien, ¿alguna preguntita? ¿Algo que te haya quedado en el tintero o por ahí? Y con el asunto del nero, ¿lo bajo yo o cómo hacemos? Ah, bien, buena pregunta, bien, bien, bien. Mirá vos, ibas a grabar y no tenías el nero. Bueno, a ver. No, pero lo iba a grabar del otro, supongo que es lo mismo. ¿De cuál? De la Actube lo iba a matar al pendrive, no se puede. No, y yo ya que estás aprendiendo a manejar el nero, te recomendaría eso. ¿Eh? Vamos a ver si yo te... Casi lo bajé al nero, pero me quedé como, oiga, tú dices, ¿viste la gente que no sabe? Sí. Como vos, y que vos sabe menos, por ejemplo, que yo, y me dicen, no, pero si le ponés mucho, después no, no, la computadora es lenta, y aparte mi hermana la usó bajo a 3 días. Sí, claro, un consejo, un consejo de cuando vos tengas en este caso que, digamos, que ponerle cosas a tu computadora, le tengas que poner, por ejemplo, programas netamente que, sí, que utilices. Claro. Nunca pongas algo que relativamente no sé qué es y ponerle. No, pero todos me han recomendado en el nero, mucho, y se lo escuchaba, ¿viste? Creo que tu computadora no lo haya traído, ¿no? Sí, pero no sé, capaz que yo hice lío la primera vez cuando la configuré, borré, no sé, pienso, después de que haya borrado cosas que traía, porque yo, viste, veo por las fechas, ¿no? Y había cosas del 2013. Sí. Y hasta que yo arranqué a pispear las fechas, yo no me acuerdo si no tenía un montón de cosas colocadas en 2013 y que capaz que yo las borré, no sé. Yo digo eso, no, pero no tenía, ¿eh? No tenía nada, o sea, viste, los íconos no tenía ningún ícono. Sí. Yo lo base a Google, el único que tenía el de internet, que es el nuevo, ese la E. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que el negro lo tengo, a ver, a ver, a ver, a ver, lo debo tener por ahí en un disco rígido extraíble, por ahí vamos a colocar el disco, por aquí, y vamos a ver si tenemos el negro. No pesa mucho. Porque lo que yo lo tengo en negro, lo tengo instalado. Claro. Pero para instalar, vamos a verificar si está por acá. A ver, eh. Sí, yo me metí cuando me dice, bájalo. Mira, tengo Tarzán, también séptimo, la de Ricardo Darín, el hijo de Dios. Ah, esa no la vi. Todo ese tipo de películas te la voy a ir copiando para que la vean así que bien. A ver, eh, San Justo 2014, programas portables. Estilos, Corel, Javas, vamos a verificar si está por acá. Ay, fíjate que está haciendo ruido la lectora. Sí. Parece que ya va a terminar. Ay, llora, llora, llora. Bueno, tendría que buscarlo. No le bajes igual por las dudas. No. ¿O te animás? ¿Te animás a buscarlo? Sí. Eso está, y aparte yo lo bajo cuando no. Si me dice dame tu celular o algo, no, lo voy a otro. Mirá, ahí terminó, mirá. El proceso de grabación ha finalizado correctamente. O sea que ahora acá te llevas dos películas, que es una de las que estamos viendo ahí, y la otra de Hércules. Fíjate cómo cambió el tamaño. Sí, ahí se hace nota. Ya casi está prácticamente lleno, ahora te doy un sobrecito. Y bueno, ahora, si podés, si no, ya la clase que viene te lo llevas para que lo busques con tiempo y te verifiques, ¿sí? Entonces acá, obviamente, estamos ya deteniendo la clase, ¿eh? Como para que después este archivo... Grabe un poquito también en mi computadora. Ah, grabaste, ¿sí? Sí, pero me pasa cuenta. Y empezaste el sonido, entonces... Sí, un cachito... Perfecto, o sea que estuviste aprendiendo a hacer capturas de pantalla, ¿sí? Bueno, entonces, tema para la clase que viene, entonces, habíamos dicho... Extensiones y transformaciones de archivos. Extensiones y transformaciones de archivos. Perfecto. Bueno, Bárbara.